¿Usted sabe de qué manera nosotros podemos colaborar para la reducción de residuos? ¿Sabe cuál es la manera adecuada de poder diferenciar los diferentes residuos que nosotros vamos generando día a día? ¿Cuánto se logra reducir esto? ¿Cómo ayuda al medio ambiente? Todas esas preguntas las estaremos respondiendo a continuación. Seguramente en varias ocasiones usted mismo se lo ha preguntado y no sabe cómo poder hacerlo. Pues a continuación se lo estaremos presentando. Para ello quiero darle la bienvenida y las buenas tardes a Fernando Salazar, quien es el responsable de iniciativas socioeducativas, que específicamente estaremos abordando este tema junto a su persona. ¿Cómo está? Bien, gracias. Buenas tardes. Un gusto que nos acompañe y muchísimas gracias por el tiempo. Gracias por la invitación. Es importante saber nosotros cómo podemos colaborar con la reducción de residuos, porque muchas veces no sabemos cómo hacerlo y son grandes cantidades las que nosotros mismos, por personas se va generando día a día, que también afecta a lo que es el medio ambiente entre varios aspectos. Sí, evidentemente la reducción de basura en este caso, como hemos sido ya testigos los paseños de dos accidentes que hemos tenido con la basura, ¿no? Entonces estamos hablando de reducir la carga que depositamos en estos lugares de una manera eficiente. Para esto hay técnicas que nosotros utilizamos, que son el compostaje y el lombricompostaje. ¿En qué consiste el compostaje? Son técnicas de reducción de materia orgánica en este caso y cuando hablamos de una reducción eficiente, estamos hablando de clasificar nuestros residuos y aprovechar los beneficios que podemos tener de la separación de residuos orgánicos, en este caso, que los vamos a descomponer y con el tiempo esto va a formar parte de lo que nosotros conocemos como fertilizante. ¿Cómo tendríamos que hacer o todo el proceso para que lleguen a ser fertilizantes, para que lleguen a ser abono? ¿Cómo es ese proceso? Es una cuestión de simplemente continuar el ciclo de descomposición de lo que es la materia orgánica. ¿Se lo deja ahí? Se lo deja, hay técnicas que nosotros enseñamos en talleres específicos con este tema. La materia orgánica con el tiempo se descompone y pasa a formar de nuevo lo que nosotros conocemos como tierra negra, ¿no? Exacto, y así estaríamos también nosotros reutilizando, generando menos residuos. Correcto. ¿Y el lombricompostaje? El lombricompostaje es el mismo proceso, solo que en este intervienen unos organismos que nosotros los conocemos como lombrices. Entonces, son estas lombrices las encargadas de descomponer los desechos orgánicos, que a su vez van a convertirse en lombricompost, que es considerado el mejor fertilizante sobre la faz de la tierra. Así que básicamente también se llega a lo mismo, estamos reduciendo la cantidad de residuos. Sí, las ventajas de las lombrices son que realizan este proceso en mucho menos tiempo y de manera más eficiente. ¿Cuánto tiempo demora cada uno? El compost como tal, que es solamente dejar la materia orgánica que se descomponga en el tiempo, pues tarda unos seis meses. Ah, es bastante. Sí, y utilizando las lombrices, pues vamos a decir que una lombriz puede consumir un gramo de materia en descomposición por día. Entonces, dependiendo de la cantidad de lombrices que nosotros tengamos, en un par de semanas ya podemos cosechar dos kilogramos de fertilizante. Y esto, por ejemplo, esta botella, porque también hablábamos de cómo saber separar los residuos. Tenemos la costumbre de, en una bolsa va todo junto. Sí. Pero es importante saber separar los residuos, ¿no? Porque hay algunos que tardan más tiempo en llegar a degradarse, otros menos. Hay otros que contaminan mucho más que otros, como por ejemplo las bolsas. Sí. Cuando hablamos de separar eficientemente nuestros residuos, estamos hablando de separar los plásticos. Este experimento se lo ha realizado ya en muchos colegios, muchas escuelas, que es separar los plásticos e introducirlos en estas botellas PET, que también son plásticas. Claro. Y es increíble la cantidad de material que podemos meter en uno de estos para convertirlo posteriormente en un ladrillo o algo que podemos usar nosotros para construir una jardinera, un muro, etc. Y, por ejemplo, una bolsa, ¿cuánto tiempo tarda en llegar a degradarse? Porque no se llegan a degradar por completo, además. Dependiendo de la calidad del plástico, pero estamos hablando de 300, 500 años. Lo que más tarda son 500 años. Y eso, ¿cómo es que llega a dañar el medio ambiente? Y nosotros, ¿cómo es que estamos ayudando? ¿Cuánto lograríamos reducir con todas estas técnicas? Pues estamos hablando de reducir un 60 o 70% de residuos de basura. Es bastante. Y si lo haríamos todos, también sería más cantidad y estaríamos cuidando más lo que es el medio ambiente. Correcto, sí. ¿Verdad? ¿Ustedes también dan este tipo de talleres, capacitaciones en unidades educativas? ¿Están enfocados a los estudiantes? Sí, nosotros recibimos estudiantes en el huerto La Cauta. Y estamos programando justamente para el mes de junio, o julio, perdón, residuos. Perdón, residuos, talleres para aprender a hacer compost y lumbricompost. Ya, que eso es importante. Y cómo saber diferenciar y separar también, ¿no? Los residuos. ¿Dónde los podemos encontrar? Tal vez algún número telefónico, página en Facebook. Nos encuentran en Facebook, alternativas. Y si quieren ver un poco más de lo que hace la fundación, nos pueden encontrar también en YouTube, en hashtag Cultivemos. Y ahí tienen muchos videos acerca de cómo hacer agricultura urbana y compost y lumbricompost. ¿Y tiene algún costo estos talleres, estos cursos? Para colegios, sí, tiene un costo de 150 bolivianos. Y nosotros los recibimos en el huerto. Ah, pero es mínimo. Y lo interesante es que luego ellos también lo pueden empezar a difundir y socializar con el entorno, otros estudiantes, otros cursos también en su casa. Ahí aprenden todo lo que es compost, lumbricompost, agricultura urbana y luego ellos replican ya en sus escuelas y en sus casas, ¿no? Perfecto. Muchas gracias por habernos acompañado y estaremos tomando en cuenta cada uno de estos consejos y las botellas también. Todos tenemos botellas en casa, entonces empecemos a poner los plásticos adentro y también estaremos ayudando a lo que es diferenciar los residuos, pero al cuidado del medio ambiente. Muchas gracias. A usted. Bien, le ponemos el punto final a las informaciones. Como siempre ha sido un gusto poder acompañarlos. Que tengan una excelente tarde. Permiso.